Y seguimos acá descubriendo verdades y mentiras en Chica al Día, pero son muchos los que me preguntan, ¿cómo pueden aprender de Neoratoria el lenguaje corporal? Pues muy fácil, entren a nuestra página web andisalandi.com y te podrás convertir en analista del lenguaje corporal. O si te quieres preparar por una entrevista importante de trabajo o de repente miedo creíble, o tienes una presentación que tiene gran importancia en tu carrera, pues aprender de Neoratoria el lenguaje corporal puede hacerte un triunfador. Así que entra ya a nuestra página web andisalandi.com, pero si tu meta para el 2024 es aprender inglés, recuerden que tenemos planes maravillosos junto al profesor Jesús Zalandi y este servidor Andy Zalandi para que aprendas el idioma universal. Recuerden, inglés, Neoratoria el lenguaje corporal al alcance de sus manos en nuestra página web andisalandi.com. Y bueno, mi gente, ustedes enviaron este video, yo no sé cuántas veces me lo mandaron a mí. Yo decía, ¿hasta cuándo me va a llegar este mensaje de este video? Lo cierto es que lo pidieron tanto que yo dije, bueno, vamos a complacer al equipo y a todas las personas que están conectadas en nuestra señal. Y es el video de Fernando Carrillo, donde le pide al gobierno norteamericano quitarle las sanciones al régimen venezolano. Veamos el video y analizamos juntos. President Joe Biden, como artista venezolano en representación de la mayoría de los venezuelanos, estoy aquí para pedirles que te detengan y levanten todas las sanciones económicas de Venezuela. Estas sanciones están solo sufriendo los pobres, los menos fortes, los más vulnerables. Estas sanciones están dañando nuestra industria de la oliva, que sería mucho más beneficia para ti si estuviera produciendo sin las sanciones. President Biden, tienes un gran problema de inmigración, y levantar las sanciones de Venezuela te ayudará a resolver este problema. Muchos venezuelanos en los Estados Unidos quieren volar a su casa. Bueno, obviamente se nota, lo puedo decir como una conjetura, pero ustedes dejen su mensaje, obviamente en las plataformas digitales, de que el señor Fernando Carrillo estaba leyendo. Y no sé si es que es mal actor o mal lector. No sé cuál de las dos. Yo hago la pregunta, ustedes por favor respondan si consideran que es mal lector o mal actor. Porque yo he visto actores, así como Franklin Virgüez, o la misma Gabriela Vergara, en fin, he tenido la oportunidad de compartir con actores que tienen un teleprompter para de repente alguna escena o algo, y yo no los veo que están como que tratando de no perder la palabra que tienen que decir. ¿Ok? Ahora, al principio del video, fíjense que la postura que tiene Fernando Carrillo es precisamente de sostenerse la parte de un brazo. Y miren cómo lo sostiene. Hay dos señales importantes. La primera, cuando nos sostenemos, pero nos controlamos, es porque alguien nos está mandando, nos está pidiendo que hagamos eso. Y eso es lo que vemos en todos los dedos, menos el pulgar. Pero, ¿dónde está la filtración más curiosa? Precisamente en el pulgar. Porque si a ti te obligan o te piden a hacer algo y ves tensión en los dedos o cierta tensión, lo podrías entender. Pero cuando el pulgar normalmente se despega en la neuratoria y la neurolingüística del resto de nuestro movimiento de la mano es porque estamos cuidando nuestros intereses. Nuestros intereses, nuestros intereses serían el pulgar y la petición que nos hacen serían la otra. Si él hubiese puesto la mano así, yo no me doy cuenta. Porque la mayoría de la gente hace esto. Pero él levantó el pulgar y lo puso visible. Bastante curioso, porque normalmente en la oratoria es muy difícil ver este detalle. Ahora bien, Fernando, los intereses, en serio, los intereses tuyos son porque hubo dinero o porque hubo intercambio o porque vuelves con Delsi. No sé, pregunto. Díganme ustedes, ¿cuál es el interés de Fernando? Dejen sus comentarios en las plataformas digitales porque ustedes siempre tienen la última palabra. Pero bueno, también ustedes insistieron muchísimo en este video del señor Diosdado Cabello. Así que tal, si lo vemos y analizamos juntos. Canceló las elecciones y declaró la ley marcial. Desde hoy es oficialmente un dictador. Ah, para que sea dictador tiene que cancelar las elecciones. Aquí nosotros no hemos cancelado ninguna elección y llaman dictador a Nicolás. Y tampoco hemos declarado la ley marcial y lo llaman dictador. No sabía que esto era el requisito para que lo llamen dictador. Imagínate tú. Creo que todos sabemos que hay diferentes líneas de dictaduras. Que las dictaduras no son homogéneas ni son una sola línea, así como tampoco son las democracias, señor Diosdado Cabello. Lo más interesante o lo más curioso es que cada vez que hablas de dictadura ustedes ven para dónde va su cuerpo, ¿no? ¿Para dónde va el movimiento de la dictadura? ¿Hacia dónde está marcando sus manos? Precisamente hacia él mismo. Está claro y está consciente que si yo hablo de dictadura, de algo que no me gusta, yo lo voy a alejar de mi cuerpo. A mí no me gusta la dictadura. Yo lo quiero lejos de mí. Ese es el lenguaje que yo daría si hablo de la palabra dictadura. Pero esa no es la señal del señor Diosdado Cabello. Pero no podemos comparar la realidad de Venezuela con la realidad de otros países que de repente están enfrentando guerras. Y no voy a hablar en pro o en contra. Yo voy a estar siempre en contra de las guerras. Pero no voy a hablar en situación de esa guerra en particular. Mi preocupación siempre va a ser primero Venezuela. Ahora bien, lo voy a dejar hasta ahí, Diosdado, no te voy a decir más nada. Lo voy a dejar quieto como dicen, pero ¡quieto! Tengo otro video por ahí que me pidieron ustedes de Nicolás Maduro y antes de verlo voy a decir ¡ay, tú, tú! Veamos el video y analizamos juntos. ¿Ustedes quieren que se acabe la época de oro que hemos vivido de la unión cívico-militar perfecta? Que acabemos la unión cívico-militar que hoy tenemos. La unión del pueblo con su fuerza armada, de la fuerza armada con su pueblo. Hay quienes si quieren destruir y convertir a la fuerza armada otra vez. Es en serio. ¿De verdad? ¿De verdad tú acabas de decir esas palabras, Nicolás Maduro? Era de oro. Etapa de oro. ¿De qué oro estás hablando? ¿Cuál es la realidad que se vive en las calles de Venezuela con los vestidos de verde, con la línea militar del régimen? Pero me vengo por acá porque sigo preocupado por el señor supuesto ministro de la defensa de Venezuela. Porque el hombre se ve realmente de capa caída. Yo no veo al supuesto ministro del régimen con seguridad o a plomo caído. Pero Nicolás Maduro está tratando de afirmar algo que todos sabemos que no hay una buena relación. por eso es que no hay ninguna aseveración ante supuestamente un buen acuerdo, una época dorada. Y luego viene el efecto garra que es quitarle y sacarle al pueblo lo que se pueda. Pero es que si ustedes dudan de la función macabra que tienen ciertos representantes de la línea militar en Venezuela, quiero pasar al siguiente video. porque si esta es la era dorada, ¿cómo será la era de diamantes? ¿Será? O sea, o es que Nicolás Maduro piensa que para él lo mejor es lo... No sé cuál es su orden mental. Veamos este video y analicemos juntos. Son las 6.20 de la mañana. Hoy estamos con los trabajadores aquí en el Porto 1. Le hacemos el llamado al presidente Nicolás Maduro. Le hacemos el llamado a la comisión interventora en nombre del mayor general Alexio Rodríguez Cabello y del presidente de la comisión interventora Héctor Silva. Aquí vimos una lucha que logramos sacar al vijecín decidor que no tenían un terror laboral aquí con Gómez Pimentel y el general Yúmar Ochoa. El llamado al fiscal general de la república no vamos a permitir que ahora vino el mayor general Alexio Rodríguez y va a ser la misma vaina imponiéndole la guardia nacional aquí metiéndole un terror a los trabajadores ¿Era dorada o era de terror? ¿Dorada o de terror? Lo que más me ha llamado la atención es que más firmes se veían los ciudadanos civiles trabajadores que están pidiendo sus derechos con firmeza y la verdad es que la línea militar se vio realmente asustada retirada y eliminada además por la fuerza popular. Yo jamás voy a estar en contra de la violencia pero creo que utilizará un mecanismo inteligente sutil contundente para retirar a los guardias nacionales para llamarlos de alguna manera. el régimen se está quedando sin fuerza y la gente le está perdiendo el miedo dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales que opinan ustedes de esta fortaleza y de esta firmeza por parte de ciudadanos venezolanos en nuestro territorio. Pasando a otro tema muy importante obviamente es que me da muchísimo dolor y es que me da mucho dolor y mucha preocupación de que hay grupos de venezolanos que todavía están en nuestro territorio trabajando cocinando mujeres que venden empanadas mujeres que venden almuerzos mujeres que tienen guarderías familias que buscan como rebuscarse de manera honesta sincera productiva sin quitarle nada a nadie y resulta que entonces un grupo de mujeres que venden comida les mandan el CENIAT porque supuestamente presuntamente le venden comida al grupo de María Corina Machado 14 almuerzos presuntamente cuando yo voy a ver el video y voy a hacer el análisis digo no lo puedo creer yo esto no lo puedo creer veamos el video y analizamos juntos bueno aquí nos están cerrando el negocio porque vino María Corina Machado a visitarnos y pasó y nos compró 14 desayunos gracias a Dios aquí nos llegó el CENIAT el CENIAT nos está cerrando el negocio aquí que somos unas mujeres trabajadoras luchadoras que diario vendemos dos comidas y nos están cerrando el negocio al único restaurante que nos están cerrando es aquí el único nada más hay tres restaurantes hay panadería hay licorería hay bodegas quiero rectificar porque yo jamás voy a estar a favor de la violencia ni de la agresión pero bueno hablando un poco del análisis del lenguaje no verbal ciertamente el CENIAT o la representante del CENIAT vestida de rojo movía las hojas como diciendo voy contra ustedes yo lo voy a hacer y luego el grupo de mujeres trabajadoras pero de frente con la cabeza arriba defendiendo su trabajo y sus derechos porque no es posible que el trabajo honesto y que el trabajo limpio porque se ha vendido a un grupo o a otro tenga que tener este tipo de consecuencias no se puede permitir y quiero que a todos y a todas las trabajadoras y trabajadores honestos en Venezuela cuando le ocurran cosas como estas tengan un lenguaje corporal de seguridad y de estabilidad y no permitan que los pisotén vamos a una pequeña pausa y al regreso entraremos por supuesto a los secretos con nuestro querido Gustavo Rodríguez ya venimos ya venimos